Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El caso es que les vamos a contar que Alec Baldwin, este actor, fue acosado por una mujer más o menos de mi edad, muy chica, una de 40 años, que... Una niña. Es esta santa mujer, fue arrestada en Nueva York y el actor la conoció en 2010 como un favor para una amiga y desde entonces ellos mantuvieron una relación por medio de correos y mensajes de texto, pero en las últimas semanas los mensajes de ella subieron de tono, ya que le rogaba y le exigía que se casaran, ¡ay Dios! Baldwin se asustó y llamó a la policía y apenas la semana pasada él anunció su compromiso matrimonial. Claro, pues si él anuncia, si todo va muy bien y jajajaja en los mensajitos y de pronto él anuncia que se va a casar... Y esta mujer se puso como loca. Claro, la otra se pone como loca, que le avisen a la gente de sus intenciones. Sí, yo estoy de acuerdo, caray. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.